Un saludo especial para todos en este fin de año, una feliz navidad, un misterioso año 2023 para todos los amantes del ciclismo. Estos son unos saludos que nos hacen llegar grandes amigos de este hermoso deporte. El nombre del comité olímpico y de la batería del deporte, un saludo muy especial al periódico del Carabajo, que hace mucho por el ciclismo colombiano. Feliz Navidad y un próspero año 2023. Felicidades. A nombre de la Federación Colombiana del Ciclismo, de su comité ejecutivo, de los funcionarios de la federación, queremos desear a toda la familia del ciclismo nacional lo mejor en esta Navidad y en este año nuevo. A todos los lectores, televidentes del escarabajo, les enviamos un cordial y afectuoso saludo de Navidad. Que haya mucho paz en sus hogares, en sus almas, en su espiritualidad. Que la disfruten y la pasen muy bien en estas festividades de fin de año. Cordial saludo para todos. Un saludo muy especial para toda la gente del deporte. Un abrazo y que esto sea la paz total en el campo. Una Feliz Navidad para todos los seguidores del escarabajo. En esta orilla nos enviamos a la celebración navideña. Le invitamos a todos a que se le ven también esta Navidad dentro de la mayor armonía y paz y amor que fuere posible. Junto por el escarabajo. Feliz año. ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Rodríguez Aramanca y quiero enviarte un especial saludo de Navidad y Año Nuevo a todos los lectores de El Escarabajo, el periódico que informa muy bien sobre lo que nos gusta. Hoy quiero desearles una resina de Navidad y un próspero de 22 o año 2023 que venga cargado de muchas felicidades, muchas saludo y mucha prosperidad para todos los colombianos. Quiero desearles lo mejor en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Por favor disfrútenlas, disfrútenlas en familia, disfrútenlas en paz. Y de una vez les quiero decir que para ustedes quiero lo mejor en el 2023, quiero lo mejor para el deporte europeano, quiero lo mejor para nuestro país, lo mejor para todos ustedes y gracias al escarabajo por permitirnos siempre tener lo mejor en el ciclismo. A Navidad, linda época del año y a todos nuestros seguidores en El Escarabajo, les deseamos lo mejor de lo mejor, siempre en la mano de Dios, no solamente para el final de este año, sino para el próximo 2023. Un abrazo para todos y que Dios, que Dios los bendiga. Soy el director de la empresa, medios de comunicación y acorde de la comunidad, el representante de los medios de arroje de fe, limitado a 40 años, planeando los centros más importantes del país. Les deseo a todos una feliz Navidad y un año nuevo 2023 con muchos éxitos. Quiero saludar a nuestros amigos de El Escarabajo, del Tiempo de Dios, desde la ciudad de Alguero, donde partió la centésima edición del Giro de Italia. Que sea un mes de prosperidad, de paz, de amor, de armonía, de mucha salud. Que el próximo año sea lleno de bendiciones y de mucho ciclismo. Un abrazo para todos los que respiramos ciclismo. Un saludo muy especial a todos. Es muy especial de la Federación Colombiana de Ciclismo. Sobre todo mi don Ajaromario, ahora mi yo me dice que vive deportista activo en los años 80 con don Luis Herrera, Fabio Parra. Y a todos les damos un saludo muy especial de Navidad. Que esta Navidad la salga de paz. Para que el año entrante tengamos un buen año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!